con muy bajo poder de... sería... poder adquisitivo. Entonces, el Club de Leones tiene que ir cubriendo esas necesidades. También, por ejemplo, tiene que cubrir necesidades en la visión, necesita cubrir necesidades como prevención de la diabetes, de cáncer infantil, hacer informes, y estoy viendo, ¿no es cierto?, que el Club de la Banda y otros clubes hermanados, ¿no es cierto?, con este, de Santiago del Estero, han hecho... han adquirido por medio de una subvención que vino de LSIF, sería de la fundación del Club de Leones, aparatos para ir controlando la visión de los niños en edad escolar. Así que, en cualquier momento van a tener ese aparato en poder y van a empezar a hacer esa actividad, que es tan necesaria, ¿no?, porque hay muchas veces que uno no se da cuenta, los años pasan y a siempre la visión de los niños cuando se la detiene en momentos de baja edad, ahí pueden... puede ser muy beneficioso para ellos también. ¿Qué otra actividad va a despegar aquí en la Ciudad de la Banda, además de ir conociendo las acciones que ellos tienen en el proyecto de salud? Sí, sí, la verdad que es un orgullo para nosotros tener un club como el Club de la Banda representado en este lugar, porque la Banda es un club muy activo, muy activo, está muy bien representado con Leones, ¿no es cierto?, líderes, que está muy bien visto en la comunidad y siempre hemos estado en contacto. Entonces, todas las novedades y las actividades que vienen haciendo nos vamos enterando todo como leones, ¿no es cierto?, y cada uno pone un granito de arena también como para manifestar qué es lo que hacen en otros lados y eso uno lo va aplicando y lo va acomodando en el lugar que le corresponde, en la comunidad suya. Muchísimas gracias.